Yendo al sur del Tolima En Riuatá se encuentra un pueblo pequeño y se llama Surdiatá Se goza de cafeteras, también se goza de paz Se goza de cafeteras, también se goza de paz Y muy lindas cordilleras, donde vamos a cultivar Y muy lindas cordilleras, donde vamos a cultivar El campesino se goza, cuando salen a mercar Se toman su tapa roca y se ponen a bailar El campesino se goza, cuando salen a mercar Se toman su tapa roca y se ponen a bailar Surdiatá fue una colonia, no decía la profesora Surdiatá fue una colonia, no decía la profesora La profesora Lorenta, quien fue de las fundadoras La profesora Lorenta, quien fue de las fundadoras El campesino se goza, cuando salen a mercar Se toman su tapa roca y se ponen a bailar El campesino se goza, cuando salen a mercar Se toman su tapa roca y se ponen a bailar ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sí! 113 años se cumplen, hoy queremos celebrar 113 años se cumplen, hoy queremos celebrar Estamos aquí reunidos, cantando de surdiatá Estamos aquí reunidos, cantando de surdiatá El campesino se goza, cuando salen a mercar Se toman su tapa roca y se ponen a bailar El campesino se goza, cuando salen a mercar Se toman su tapa roca y se ponen a bailar Un aplauso ¡Aplausos!